Bueno, y arrancamos la mañana con él. De Rosa, la vida en Rosa. La vida en Rosa. Y para estar en concordancia con mi compañera, venimos todos de Rosa. Sí, yo no. No, pero vos sabés que, mira, lo voy a leer porque dice, mira, Rosa simboliza la fuerza de los débiles. El encanto, la amabilidad, la cortesía, la sensibilidad, la delicadeza, todo lo tierno, suave y pequeño. Todos mis atributos, Norma. Un hombre en Rosa. Perfectamente, perfectamente. Bueno, el 22 de abril me voy con todos mis atributos a Bariloche. Ah, sí. Voy a dar una charla allá en Bariloche. El 22, invito a todas las pichuchis rionegrinas. Y el 23, pelito para el viejo. Me quedo paseando con todos los atributos. Sí, está lindo Bariloche. Yo estuve para Pascua. Lindo en esta época. Está muy lindo, sí, sí, muy lindo. Bariloche es lindo siempre, la verdad que es un lugar tan lindo. Y bueno, estoy por abrir una escuela ya. Ah, bueno, bueno. Me pidieron, por favor, que lleve los libros, el libro de oro, pero se nos terminaron los libros de oro. Tenemos que reimprimir. Hay que reimprimir nuevamente porque ya no quedaron más. Sí, sí, sí. Y ahora seguimos con niños. Estamos con el vestido de nena. La nena. Bueno, digamos, el modelo es una excusa para enseñar un montón de cosas, ¿no es cierto? Yo quiero enseñarle, por ejemplo, este tipo de pollera, la paisanita, la campanada. Le quiero enseñar, por ejemplo, el cuello baby con distintas formas. Las manguitas. Exacto, el vestido es la excusa. Vamos a ir avanzando y lentamente. Yo este año me propuse dar las clases bien despacito, que se entienda todo bien, paso por paso, que yo sé que eso es lo que agradece a la gente. Claro, por supuesto. Porque a veces decimos todo muy rápido porque el tiempo nos corre, ¿no es cierto? Entonces prefiero ir despacito y que no queden dudas. Que no queden dudas, perfecto. Bueno, te escuchamos. Bueno, vamos a empezar. Yo siempre empiezo pasando el trasero base, ¿no es cierto? Y haciendo la transformación sobre esa espalda base, con todas las indicaciones. Lo paso y yo digo que es como pasar el cuerpo, ¿no es cierto?, que después vamos a vestir. El cuerpo desnudo, en este caso de la nena, o el forro del maniquí. Recuerden que esto yo lo hice con las medidas del talle 8, pero ustedes lo pueden hacer con cualquier talle de la tabla antropométrica, que la pueden pedir, ¿eh? Por internet se las mandamos, que son las medidas de los talles de confección. Entonces lo primero que vamos a hacer estos vestiditos, que son con cortecito princesa, con el cortecito alto. Ese corte, por supuesto yo lo puedo dibujar a la cintura, lo puedo dibujar más cortito, más largo, pero una medida que no se van a equivocar es tomar esta medida del costado hasta la cintura y hacerlo en la mitad de esa medida. O sea que a 8 centímetros de la cintura hacia arriba, ahí yo tengo el cortecito. Y ahí tengo la división entre lo que sería la pechera y el vestido. Pero a este modelo le vamos a dar un poquito de amplitud. Fíjense, un centímetro de costado, le agrego un centímetro de costado, una flojedad a la prenda, y un centímetro bajo la sisa. Siempre lo que doy de ancho lo doy de bajada en la sisa. Si le doy uno, le doy uno de bajada. Porque de esa manera también la manga se va ampliando en la misma proporción, porque si no empiezo a tener una prenda de cuerpo amplio y la manguita siempre chupadita o siempre chiquita. Y otra cosa que se hace siempre en las prendas que van a llevar mangas fruncidas, mangas abullonadas, es sacarle un centímetro o un centímetro y medio en la línea del hombro e ir perdiéndola despacito hacia acá. O sea, fíjense cómo redibujé la nueva sisa. Esto se va, ¿no es cierto? Y esta es la línea que no va. Ahí tengo la sisa nueva dibujada, de donde voy a tomar las medidas después para hacer la manga. ¿Está? Otro retoque que voy a hacer es el del cuellito. Nunca en una prenda de niños y en un cuellito baby voy a hacer cerradito al cuello, porque si no es una antigüedad como queda. Por lo menos uno o uno y medio, miren lo que voy a hacer. Bien paralelo, siguiendo la línea del escote, le saco un centímetro y medio y ahí tengo el cuello desbocado. Si le voy a hacer abotonadura atrás, ustedes piensan que el botón va siempre ubicado acá, en el centro de la prenda, que por supuesto yo colocaré a la misma medida, por ejemplo, siete y medio, quince, veintidós y medio. Pondré todos los botoncitos, la cantidad de botoncitos que yo quiera. Y le voy a dar un centímetro y medio de cruce. El cruce, porque a veces me lo preguntan, ¿el cruce va de un solo lado? No. Cuando yo tengo el botón, el botón va en el medio y cruza el de abajo y cruza el de arriba, con la misma distancia. Un centímetro y medio de cruce está bien. Y después tres o tres centímetros y medio el doblez interno, que va a ser la partecita que yo voy a doblar hacia adentro, que le voy a poner una entretela, ¿no es cierto? Y donde va a quedar terminada la espalda. Ahora vamos a ver la pollera. Y les quiero contar un poquitito, porque en la tabla, en nuestra tabla de medidas que les dije que podían pedir, tienen el largo de pantalón solamente, que son 76 centímetros, fíjense, así, de acá a acá, desde la cintura. Son 76 centímetros. Por supuesto que yo a ese largo, después le voy a tener que agregar este socalito, porque la pollera empieza 8 centímetros más arriba. Y esto es bien hasta el zapato. Entonces les voy a enseñar a razonar con el largo de pantalón, porque también es válido para dama. En cualquier talla de niño, talle, perdón, de niño o de dama, nosotros tomamos el largo del pantalón y la mitad de ese largo, o sea que yo tengo 74, no, estoy tomando al revés el centímetro, son 76, serían 38 centímetros acá, fíjense, tengo justo en la arribita de la rodilla, justo en la arribita de la rodilla. En una mujer que tiene 105, esa medida son 52 centímetros y medio. La altura de cadera, si yo tomo la altura de la cadera y la mitad más, o sea que si esta altura de cadera tiene 15 centímetros, serían 7 centímetros y medio más, ese es el largo que tapa la cola. Cuando en dama se usa la micro mini, se calcula de esa manera, el que apenita tapa la cola. Es decir, en el caso de dama, serían 20 centímetros más 10 más, son 30 centímetros. Entonces, la minifalda comercial no es ni esta, ni esta que va arriba de la rodilla, es un punto medio entre estas dos medidas. Sería 8 y medio. Esta sería una minifalda de nena comercial que yo la voy a poder vender sin problema. Está entre el largo que tapa la cola y en la altura de la rodilla. Y el vestidito, ese vestidito de largo, son las tres cuartas partes de la rodilla, o sea que si yo acá estaba en la mitad, es la mitad de la mitad acá. Ese es el vestidito a media pierna, que es el clásico vestidito de nena. Entonces, fíjense, ese largo de vestido va a ser desde la cintura, 56, pero agregamos los 8, 8 centímetros y medio, tenemos 64 centímetros desde acá arriba. Y ahí tenemos calculado el largo del vestido. Después la parte viene, el volado. Tengo para seguir acá. Tienes para seguir. Mañana seguimos con el vestido de nena. Pero me quedo a vivir acá. Mañana los espero, Pichuchi. Sí, 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 totalmente. Los espero y seguimos, porque quiero enseñarles también las distintas amplitudes de los frunces. Perfecto. Porque se puede hacer un vestido pijotero, un vestido fruncido, ¿no es cierto? Tipo cortinero. No sé, depende. Depende, depende la tela también, ¿no? La caída. La tela tiene que ver. La tela tiene mucho que ver. Ya lo creo. Bueno, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Chao, Pichuchis. Hasta mañana. Bueno, ahora continuamos con la profesora Adriana D'Adamo, que nos hace sublimación sobre una remera con lentejuela. Divina.